¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en razón de lo que me han estado pidiendo a través de Patreon, muchos de ustedes están interesados en que hagamos una especie de ciclo de revisión de trabajos freudianos. Quieren que veamos algunos trabajos importantes de los desarrollos de Freud para pensar el psicoanálisis. Así que yo les propuse que arranquemos por uno que es sin duda mis favoritos, que es Duele y Melancolía de 1917. Así que bueno, como hacemos siempre, yo tomé algunos puntos destacados del texto. Tengo mis anotaciones por este lado, el texto por este otro. Así que si les parece, vamos a ir avanzando a medida que desarrollemos algunos puntos centrales. Yo voy avanzando la lectura y como siempre lo voy explicando. La dinámica va a ser más o menos la misma de siempre. A lo largo de la clase seguramente irán surgiendo dudas. Trataré de exponerlas y bueno, este vídeo va a ir para ustedes y quizás después termine también en el canal de YouTube. Así que bueno, si les parece bien, empecemos. Muy bien. Bueno, entonces, Duele y Melancolía de 1917, publicado en 1917, terminado de escribir en 1915. Sin lugar a dudas, uno de los puntos más relevantes de la teoría de Freud y además uno de los textos, por lo menos de mi punto de vista, mejor escritos de todos. Son esos textos que uno tiene la sensación cuando lee a Freud de sentir un placer por la forma en la cual va desarrollando los puntos. Así que bueno, tengo algunas notas. Voy a ir avanzando. El objetivo general del texto, en realidad, en términos muy concretos, es precisamente tratar de echar luz sobre la naturaleza de la melancolía, la melancolía en tanto que padecimiento clínico que presentan los pacientes, comparándola, dice Freud, con un afecto que es normal, que nosotros en términos generales consideramos como normal y es el duelo. Entonces por eso el texto llama duelo y melancolía porque lo que va a tratar de hacer es explicar la melancolía comparándola con el duelo. Para Freud la comparación es justificable, digamos, se puede justificar porque de alguna manera el cuadro total de los dos estados es relativamente similar. Ahora vamos a ir viendo cuáles son los elementos diagnósticos que Freud toma, pero para él el cuadro en general, tanto de la melancolía como del duelo, son realmente comparables. Entonces bueno, va a tratar de analizarlo. Además también por el hecho de que coinciden las situaciones de la vida que lo ocasionan. Es decir, tanto el duelo como la melancolía surgen en ciertos momentos particulares de la vida que tienen que ver con las situaciones de pérdida, cuando se dan situaciones de pérdida. Ahora vamos a ir analizando más a profundidad, pero ese es el punto por el cual quisiera introducirlo. ¿Qué es el duelo? Digamos, que Freud lo considera, digamos, muchos de los elementos interesantes del texto es que Freud va diciendo que es curioso que el duelo, siendo algo tan enfermo, nos parezca algo natural. Lo dice varias veces. Entonces, cuando él describe el duelo, obviamente hace referencia a que cada uno de nosotros sabe, conoce a alguien o ha tenido una situación de duelo. Sabe que es un proceso normal y que la gente no tiende a alarmarse por ese proceso. Entonces, ¿qué es el duelo? Es la reacción frente a la pérdida de una persona amada. Es la reacción frente a la pérdida de una persona amada. O, dice Freud en el texto, una abstracción que haga las veces de la persona amada. Por ejemplo, algo que se pierde, la patria, la libertad, un ideal, algo que se pierde. El duelo es la reacción frente a un objeto perdido, aunque ese objeto sea una persona o sea un ideal. Ahora, Freud, ¿por qué los compara? Porque dice, bueno, ante este tipo de situaciones de pérdida, en muchas personas se observa, en lugar de un duelo, en lugar de un proceso de duelo que nosotros podríamos llamar normal, se observa una melancolía. Lo que yo le decía al principio es que la idea de Freud es que, aun cuando el duelo implica muchísimas desviaciones de la vida normal, o sea, es una alteración relativamente seria de la vida normal de las personas, en términos generales no se nos ocurre nunca pensarlo como un estado patológico. Ni tampoco se nos ocurre, por ejemplo, sugerirle a la persona que vaya a ver al médico por tener un duelo, o que vaya un psicólogo por tener un duelo. Precisamente porque entendemos el duelo como un proceso, un proceso que tiene partes, que empieza y termina. Incluso confiamos, de alguna manera, en que ese proceso tiende a sanar con el tiempo, ¿no? Entonces el paso del tiempo va a curar el duelo que está atravesando esta persona, o va a sanar el duelo que está atravesando esta persona, y nosotros tratamos básicamente de no perturbar demasiado el proceso, ¿no? Uno sabe que si más o menos lo deja tranquilo, la cosa relativamente evoluciona. Entonces, en cuanto les decía lo del cuadro sintomático, la clave es que para Freud hay un montón de síntomas que comparten el duelo y la melancolía. Entonces, ustedes si quieren pudieran armar una tabla, yo armé una pequeña tabla, y por ejemplo, síntomas que comparten el duelo con la melancolía, el talante dolido, la sensación de dolor, una persona que te das cuenta que le está pasando mal, que algo le está doliendo. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la pérdida de interés por el mundo, ¿no? De pronto la persona que está en un duelo o en una melancolía parece no tener interés por el mundo, no le interesa salir, no le interesa hablar con nadie, solo tiene ganas de estar solo y estar pensando. Pérdida, por otro lado, a la capacidad de amar, ¿no? Excepto la gente que supone que un clavo saca otro clavo, que ahora hablaremos un poco de ese tipo de reacciones. En términos generales, cuando uno está en un proceso de duelo no quiere saber nada del amor, ¿no? Es más, está tratando de superar el amor perdido y no tiene ganas de establecer una nueva relación amorosa. Por otro lado, también se da, dice Freud, una inhibición de toda productividad, ¿no? Se ve afectada la productividad del individuo, se ve incapacitado para trabajar, cosas que antes hacía normalmente, ¿no? Ya sea la productividad en un sentido, como les decía, laboral o también un sentido artístico. Se ve inhibida la producción de la persona. La persona deja de producir, precisamente en el sistema de Freud, porque tiene toda su energía libidinal puesta justamente en el proceso de duelo. Ahora bien, lo interesante es que hay un elemento que se presenta en la melancolía y no se presenta en el duelo, ¿sí? Hay un elemento sintomático que ustedes van a ver en la melancolía y no en el duelo. Y eso es una serie de autorreproches y denigraciones hacia uno mismo. Es decir, uno se empieza a reprochar cosas y se empieza a denigrar a sí mismo en tanto que persona. Eso es muy patente en la melancolía y no se presenta en el duelo. O sea, cuando uno está atravesando un proceso de duelo, uno no se siente que es una basura, que no sirve para nada, que cómo puede ser que alguien lo quiera. No. En cambio, la melancolía, sí. Entonces, por armando un pequeño sistemita de diferencias, dice, bueno, tenemos que ponernos a pensar qué hay en la melancolía que implica los autorreproches que el duelo no. Entonces, dice Freud, en la página 242, 243, les voy a leer una cita textual. Dice, ¿en qué consiste el trabajo de duelo? Cita textual. El examen de realidad ha mostrado que el objeto amado ya no existe más. Y de él emana ahora la exhortación de quitar todo el hibido de sus enlaces con ese objeto. ¿No? Entonces, la realidad nos muestra que el objeto ya no está. Ya no está porque se murió, en algunos casos, o ya no está simplemente porque ya no está, digamos, porque la relación se terminó o porque hay algo en el orden de ese ideal que se perdió. La clave es que ese objeto ya no está. Entonces, de esa pérdida, lo que emana es una exhortación, digamos, una invitación, es una exhortación, una invitación a quitar toda la libido que había quedado ahí. ¿No? Toda la libido enlazada con ese objeto. Sigo. A ello se opone una comprensible renuencia. A ello se opone una comprensible renuencia. Esa renuencia puede alcanzar tal intensidad que produzca un extrañamiento de la realidad y una retención del objeto por vía de una psicosis alucinatoria de deseo. ¿No? O sea, se pierde el objeto. La realidad dice que el objeto ya no está. Uno, en general, tiende a negarlo. ¿Vieron que la gente cuando habla de los pasos del duelo? No sé quién fue la autora que trabajó eso. Creo que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Algo así. Sí, no sé. Que creo que es quien inventó la tanatología o algo por el estilo. Pero habla de los duelos. Y el primer punto que ella señala de los duelos es la negación. Es justamente lo que está diciendo Freud en 1917. ¿No? Es decir, que hay algo de la pérdida de ese objeto que se trata de negar. No. Hacer como que eso no está. Uno es muy renuente a aceptar que el objeto se ha perdido. Entonces, lo que puede pasar ahí es que uno trate de elegir un extrañamiento de la realidad. Es decir, dejar de ver la realidad y satisfacer la necesidad de que el objeto esté de una forma alucinatoria. ¿No? A lo que Freud le llama psicosis alucinatoria de deseo. O sea, imaginar que el objeto sigue estando ahí. Eso por un lado. Continúo. Lo normal es que prevalezca el acatamiento a la realidad. Pero la orden que está... Perdón. Estaba en el giro esto. Pero la orden que ésta imparte no puede cumplirse enseguida. Una vez cumplido el trabajo del duelo, el yo se vuelve otra vez libre y desinhibido. ¿Entienden? Entonces, bueno. No se da rápidamente de una forma automática. Sino que lo que va pasando es que cuando ustedes aceptan que el objeto ya no está. Lo que se va dando es que van retirando libido que habían depositado sobre ese objeto. ¿No? Entonces, el proceso de duelo, ¿qué implica? Darse cuenta que el objeto no está. Sacar toda la libido que habían puesto en el objeto. De alguna forma va a decir Freud un poquito más adelante. De ponerla en el propio yo. Restablecer la situación. Digamos, superar el duelo. Y de pronto ya va a estar esa libido. Y el yo y la libido van a estar libres de nuevo. Para poder ponerla en otro objeto. Y seguir viviendo una vida normal. ¿No? Esa es la evolución que Freud explica sobre el duelo. Y en ese sentido se dan cuenta claramente que es radicalmente distinta de la melancolía. ¿No? Porque el problema melancólico justamente es que es un duelo extendido. Lo que se llama a veces en psicoanálisis un duelo patológico. Lo importante es que para Freud la melancolía también puede ser la reacción frente a la pérdida de un objeto amado. No necesariamente como les decía. No necesariamente que ese objeto esté muerto. Pero sí perdido en tanto objeto de amor. Por ejemplo, una relación que se terminó. Un país del cual ustedes se tuvieron que ir. Un problema que los dejó privados de su libertad. ¿Sí? Todas situaciones en las cuales el objeto se pierde. Hay algo que se pierde. Y a veces también la muerte. ¿No? Obviamente. La forma más tajante de todas de pérdida de objeto es precisamente que ese objeto muera. Y en ese punto del texto descubrimos la famosísima frase célebre de Freud. Que dice. Él sabe a quién perdió. Pero no lo que perdió en él. ¿No? O sea. La clave de la melancolía es que uno sabe cuál es el objeto perdido. O sea. Perdí tal pareja. Perdí mi libertad. Perdí tal cuestión. Pero lo que no sabe, dice Freud. Es qué es lo que uno perdió en eso que perdió. ¿Sí? Entonces. La clave es que la diferencia fundamental para Freud en este texto entre duelo y melancolía. Es que la melancolía es una pérdida de objeto sustraída de la conciencia. Es una pérdida inconsciente. ¿Entienden? La clave es que sabe conscientemente a quién perdió. Sabe que perdió a su pareja. Porque se pelearon. O sabe que perdió a su padre porque falleció. Pero lo que no sabe es lo que perdió en esa pérdida. ¿Sí? Lo que no sabe es lo que perdió cuando perdió a esa persona. Entonces, la melancolía implica necesariamente la operatoria inconsciente. Es decir, una pérdida inconsciente. Inconsciente significa de la que no se sabe. ¿Sí? Hay una pérdida que no se sabe. En cambio, en el duelo, ahí hay una diferencia fundamental. No hay ninguna... No hay nada inconsciente en esa pérdida. O sea, uno sabe que perdió algo y eso implica el dolor que ya implica de por sí perder. ¿No? Entonces, pierden algo, eso duele, pero no hay ninguna pérdida en un nivel inconsciente. Bien. Entonces, lo que sucede es que en el duelo... ¿Por qué también se da en el duelo una inhibición por parte de las actividades de la persona? O incluso una falta de interés por el resto del mundo. Precisamente porque hay un problema económico, ¿no? Como siempre en la propuesta de Freud, hay un problema económico energético. Y es que Freud había propuesto que la forma de pensar el interés de la gente en ciertas actividades es cómo deposita la libido en ciertos objetos. Por eso la idea de sexualidad en psicoanálisis está extendida. No se trata de una genitalidad. Se trata de casi todo es sexual en el sentido de que requiere energía sexual para poder ser. Trabajar, jugar, divertirse, todo eso requiere libido. Entonces, el punto fundamental del duelo es que la inhibición de las actividades y la falta de interés en esas actividades se deben a que toda esa libido que quedó flotando cuando el objeto se perdió se vuelve al yo. El yo la absorbe. El yo absorbe toda esa libido. Entonces, se da algo de lo que en la teoría de Freud seguramente habrán escuchado, que es la idea de narcisismo. ¿Se acuerdan? Narcismo primario, narcismo secundario. Hay algo en el duelo, por eso es importante que no pierdan esto de vista. Hay algo en el duelo profundamente loco, casi psicótico en el sentido freudiano. ¿Entienden? Es como si el duelo fuera una segunda vuelta del narcisismo de vuelta sobre el yo. Pero, lo interesante es que para Freud, en el proceso de duelo, cuando eso se resuelve, la libido vuelve una vez más a los objetos. Entonces, es como si fuera un proceso de locura transitoria. ¿Entienden? Donde ven cosas claramente que les podrían llamar la atención si no fuera porque el paciente está pasando un proceso de duelo. Como por ejemplo, que no trabaja, que no sale, que no quiere juntarse con amigos, que siempre está llorando. Uno diría, bueno, hay algo de eso que no es normal, pero como lo relacionan con la pérdida que acaba de tener, entonces creen que es normal. Eso es lo interesante de la propuesta de Freud. Ahora, esa inhibición y la falta de interés se debe a que toda la libido que había quedado, que queda deshacida del objeto perdido, vuelve sobre el yo. Entonces, se vuelve una cuestión introspectiva. ¿Entienden? Casi en un sentido narcisístico, casi en un sentido psicótico. Ahora, el problema es que la melancolía va a requerir algo parecido. Solamente que la pérdida es desconocida. Uno no sabe bien qué es lo que perdió. Entonces, esa misma pérdida, aun cuando sea desconocida, va a requerir un trabajo similar al del duelo. Y por eso va a ser responsable de la misma inhibición. Por eso hay casi en juego una cuestión temporal que usted no tiene que poner de vista. Yo sé que a veces es un poco ingenuo suponer que un duelo normal dura entre 4 y 6 meses, un duelo patológico se extiende. Por supuesto que es una estupidez, obviamente, y no se puede armar un catálogo de cuáles duelos son normales y cuáles no por el tiempo que duran. Pero sí es importante tenerlo en mente porque, al fin y al cabo, son dos padecimientos muy parecidos. O sea, si ustedes toman a una persona en el momento de duelo, realmente, si analizan ese fragmento de su vida, se van a dar cuenta que esa vida está profundamente alterada. Lo interesante es que el duelo terminaría siendo algo transitorio. En cambio, la melancolía no. Entonces, más allá de caer en un menú sobre cuánto debería o no debería durar un duelo, sí tengan en mente que el problema temporal es un indicador para pensar. No es lo mismo que yo les diga, mire, estoy muy triste porque murió mi padre hace cuánto, el mes pasado, a que un paciente les diga, mire, estoy muy triste porque murió mi padre hace cuánto, hace 10 años. Ustedes ya tienen que pensar automáticamente ahí algo en el orden de la melancolía. Así que, bueno, creo que hasta acá más o menos la cosa va quedando clara. Pero pasemos al punto diferencial en la sintomatología, digamos, el punto que diferencia esencialmente la melancolía del duelo. Y es que dice Freud que el melancólico nos muestra algo que falta en el duelo. Hay algo en el melancólico que no tiene el duelo y es una extraordinaria rebaja de su sentimiento yoico. Se siente muy poco. Es un enorme empobrecimiento del yo. Ese es el punto fundamental que no van a notar en un duelo. Porque en un duelo lo que hay es tristeza, arrepentimiento, dolor, sufrimiento. Pero no tiene nada que ver con achacarse todo eso a uno mismo. Ahí está la diferencia fundamental. Voy a citarles un fragmento más de la página 243-244. Miren qué interesante lo que dice Freud. En el duelo el mundo, esta también es otra frase famosa. En el duelo el mundo se ha hecho pobre y vacío. En la melancolía eso le ocurre al yo mismo. El enfermo nos describe a su yo como indigno, estéril y moralmente despreciable. Se hace reproches, se denigra y espera repulsión y castigo. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, en el duelo es el mundo lo que es pobre y es vacío. No me interesa lo que pasa de afuera. No me interesa las cosas que van a hacer. No me interesa si se juntan a salir a comer. Yo no voy a ir a todo eso. Porque no me importa. Es el mundo se vuelve pobre. Ahora, en la melancolía, eso que le sucede al mundo le ocurre al yo. Entonces, de ahí en más, los pacientes empiezan a pensar como indignos, estériles y despreciables en un sentido moral. No pierdan de vista que siempre es un problema en un sentido moral. La clave es que se hace reproches a sí mismo. Y en realidad lo que espera por parte de los demás es repulsión y castigo. La idea, para ponerla en términos muy concretos, sería cómo alguien me va a querer a mí. Cómo tal persona me puede querer a mí, siendo esta mierda que soy. ¿Entienden la idea? Ahora, un punto interesantísimo del desarrollo clínico de la melancolía es que en realidad el paciente no... Si ustedes se indagan un poco, se van a dar cuenta que no es que él piense que le sobrevino algún tipo de alteración. Sino que él, esa misma autocrítica la extiende al pasado. O sea, él siempre fue una mierda. Él nunca valió nada. Él siempre fue algo súper inferior. Está seguro de que nunca fue algo mejor. Siempre fue esta porquería que es ahora. Entonces, fíjense que ahí se borra el problema casi siempre clínico que uno usa para establecer temporalidades. ¿Qué quiero decir con esto? Si un paciente les pregunta, bueno, hace... No sé, vengo porque no puedo dormir. O vengo porque me siento muy triste. O vengo porque... Bueno, cualquier sintomatología neurótica que se presente, una de las coordenadas que ustedes pueden evaluar para analizar, para empezar a entrarle al problema, es decirle, bueno, ¿y desde cuándo? ¿Desde cuándo no puede dormir? Entonces, acá pierden el problema temporal. Si ustedes le preguntan a la persona, bueno, ¿y desde cuándo ustedes están autocríticos? No, desde siempre, desde siempre. La verdad es que yo siempre he sido esta basura que soy ahora. Por eso nunca he entendido por qué mi mujer se casó conmigo, por qué mis hijos me quieren. Sí, la verdad es que yo soy una basura. ¿Entienden el problema? Entonces, se borra el indicador temporal que a veces es útil para poder establecer. Bueno, no es lo mismo que un paciente te diga, bueno, hace mucho tiempo que no vengo bien. ¿Desde cuándo más o menos? ¿Desde tal año? Ay, ¿qué pasó en ese? Y fue cuando murió mi padre. Ustedes más o menos van hilvanando algunas cosas que después podrán usar para entender la estructura del problema. Un punto que es importantísimo y que yo veo a muchos colegas psicólogos caer en eso sin darse cuenta de cómo funciona, es que ustedes no pueden contradecir al enfermo. O sea, si él cree que es una basura y ustedes tratan de contradecirle, no, pero bueno, Pedro, usted no es tan malo, usted es un buen tipo, usted es una linda mujer, usted es un lindo hombre, usted es una buena persona. Eso es completamente inútil. Y es inútil, y les voy a explicar por qué este punto es fundamental. Es inútil porque de alguna manera, y esto es lo más interesante de todos, tiene razón. Tiene razón en lo que está diciendo. O sea, el paciente melancólico, de alguna forma, que lo voy a explicar, pinta las cosas tal y como son, tal y como a él le parece que son. Entonces, ustedes no tienen que perder de vista que, aun cuando ustedes tratan de contrarrestar esto, dándoles buenos indicios sobre su persona, lo que generó esto es un trabajo interior que lo que ha hecho es devorar el yo, ¿entienden? Devorar la idea que tiene de sí mismo. Entonces, realmente queda muy poquito ahí. Quizás nosotros desde afuera, si nos damos cuenta, sobre todo después de algunas sesiones, quizás al principio no tanto, pero después de algunas sesiones, nosotros desde afuera nos damos cuenta que entre la forma autodenigrada que tiene la persona de hablar de sí mismo y la realidad sobre la cual supuestamente se justifica para decir eso, no hay ninguna correspondencia, ¿no? En términos generales siempre hay una exageración sobre cuándo... Y ese es un elemento también muy característico de lo narcisista, ¿entienden? En términos generales, la gente que no sabe mucho tiende a pensar lo narcisista como alguien que se cree demasiado. Pero quizás la clave no es que se crean demasiado, sino que en el centro de toda la problemática siempre están ellos, ¿entienden? Lo narcisístico no tiene que ver con sentirse mucho o sentirse poco, tiene que ver con que toda la libido está puesta en sí mismo. Entonces, la melancolía, aun cuando se trata de tratarse mal completamente, en esa forma de tratarse siempre tan especialmente mal, hay una cuestión narcisista, ¿entienden? De estar siempre en el centro del problema. Para decirlo en un término un poco más coloquial, ser el mejor del mundo y ser el peor del mundo son lugares muy especiales los dos, ¿no? Uno en general no es ni tan bueno ni tan malo. Hay algo del orden de la energía libidinal puesta en la melancolía que genera, aun cuando en un sentido negativo, un sentimiento de especialidad. Pero bueno, la clave es que si ustedes lo escuchan desde afuera, las cosas que dice el paciente sobre sí, rápidamente se van a dar cuenta que no corresponde. O sea, está bien que quizás no es el tipo más inteligente del mundo, pero no es tan idiota como dice. Está bien que quizás moralmente tiene algunos defectos, pero no es tan basura como él cree, ¿entienden? Aparte de que clínicamente, como una pista, siempre funciona insistiendo sobre esa manera. Uno no sabe cómo, pero el discurso siempre termina recayendo en claro, es que yo que soy tan basura, es que yo que valgo tan poco, ¿no? Entonces ahí tiene un indicador de que la cosa va por un sistema relativamente narcisista, ¿no? Y otro elemento que es muy característico, no sé si se ve tanto en el consultorio, pero sí, si conocen a alguien que tiene este problema, es precisamente que no tienen ninguna vergüenza ante la presencia de los demás. O sea, no ocultan el autorreproche. La clave de un neurótico, incluso un neurótico obsesivo, es que ese reproche, aun cuando se lo plantea a sí mismo, se lo plantea de forma interna. O sea, el neurótico piensa, ¡ay, la verdad que estuve mal! Entonces comete un error, se equivoca, hace algo, dice algo malo o reacciona mal con una persona y después le viene la idea, ¿estuviste mal? ¿estuviste mal? ¿estuviste mal? ¿por qué hiciste eso? ¿por qué lo hiciste? Entonces lo analiza y lo maquina durante un montón de horas, pero la melancolía tiene una cosa un poco más teatral y es que queda muy expuesta a la cuestión. O sea, es como si alguien se autorreprochara y se autodenograra, pero sin ningún tipo de vergüenza. No le da vergüenza reprocharse, no le da ninguna vergüenza desnudarse abiertamente con toda la franqueza del mundo para decir que él es una basura, que él es la peor situación del mundo. Es decir, incluso la sensación que da es que si hay más gente escuchando qué tan malo es, mejor. Es algo bien característico de la melancolía y es distinto de la neurosis, precisamente porque el neurótico no es que no lo piense, pero trata de ocultarlo, trata de ocultarlo frecuentemente. Entonces, ¿a qué me refería yo con que contrarrestarlo no tiene sentido? Porque de alguna manera tiene razón. Que lo importante es que, de cierta forma, el paciente está describiendo correctamente su situación psicológica. O sea, hay algo de esa lectura que él hace que es correcta. No de cómo son las cosas, sino de en qué situación está su mente. O sea, realmente él ha perdido el respeto por sí mismo. Realmente tiene muy buenas razones para haber perdido el respeto por sí mismo. Entonces, nosotros lo que tenemos que inferir es que de alguna forma el paciente ha sufrido una pérdida en el objeto, pero de sus declaraciones surge una pérdida en su yo. Lo contrario del problema del duelo. O sea, si ustedes lo escuchan, lo que está diciendo es todo el tiempo hablando de una disminución en un sentido yoico. De ahí ustedes lo que tienen que inferir es una disminución o una pérdida en un sentido objetal. ¿Entienden lo que digo? El traspaso clínico a lo que ustedes tienen que inferir. Lo que a ustedes se les presenta es alguien que habla mal de sí mismo. Y acá es donde llegamos a la clave del problema melancólico. A lo que a ustedes se les presenta fenomenológicamente en el consultorio es alguien que habla mal de sí mismo. Ahora, a donde ustedes tienen que apuntar es qué se ha perdido en esa persona para sentir que lo ha perdido del lado de su yo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la clave del problema es que una parte del yo se contrapone con la otra. Una parte del yo toma a la otra parte y la analiza todo el tiempo críticamente. Y la toma, es el punto fundamental, como si fuera un objeto. Entonces, tienen al yo dividido en dos partes. Y una parte toma a la otra parte como si no fuera el yo, sino como si fuera un objeto externo. Y lo critica totalmente, lo analiza completamente. Y siempre lo piensa como un objeto externo, como si no fuera ese mismo yo. ¿Entienden? La idea es como si hubiera una división. Entonces, es como si una parte mía me criticara a mí. Pero me critica a mí con la ferocidad que podría criticar a otros. Ahí es donde está la pista. Y esa instancia crítica es la instancia que Freud va a llamar conciencia moral. Por eso, siempre el cuadro melancólico lo que destaca es un desagrado en un sentido moral. Siempre es una crítica moral. Mucho más allá del cierto quebranto físico que pueda tener. O que el paciente considere que es feo. O que es débil. O que es socialmente inferior. O que es bruto. O que es pobre. Que también se puede armar por ahí. Pero básicamente lo que destaca es la crítica moral. La crítica fundamental es una crítica en el orden de lo moral. Porque es una instancia moral la que critica a otra parte del propio yo. Entonces. Acá es donde viene el punto fundamental para pensar la melancolía. Si uno lo escucha atentamente al paciente. Se puede dar cuenta de que muchas de las críticas no se adecúan realmente a su persona. O sea, hace críticas que no le sientan. Que no le van. Y muchas veces esas críticas. Si uno las escucha atentamente. Se va a dar cuenta que se ajustan a otra persona. A una persona a la que el enfermo ama. A la que el enfermo amó. O a la que el enfermo amaría. ¿Entienden la idea? O sea, son críticas que no le van a sí mismo. Pero sí que podrían ser para otra persona. Entonces. Acá llegamos al punto clave del cuadro clínico. O sea. Hay que entender los autorreproches que se hace el paciente melancólico. Como reproches. Reproches contra un objeto de amor. Que no es él. ¿Sí? Entonces. ¿Cómo funciona el mecanismo? El melancólico le hace reproches al objeto. Reproches en el mismo sentido, por ejemplo, que en el duelo. Vieron que a veces en el duelo los pacientes se enojan con el objeto perdido. Hay momentos en el duelo donde uno se enoja. Ya sea que el objeto se murió. O simplemente es una relación amorosa que no funcionó. Hay un punto donde uno se enoja. Dice. ¿Por qué tuviste que ser así? ¿Por qué tuviste que hacerme esto? ¿Por qué tuviste que irte y dejarme? ¿Por qué te tuviste que morir y me dejaste solo? Esos reproches son claramente lanzados hacia el objeto de amor. Ahora. Lo que sucede en la melancolía. Es que esos reproches se lanzan hacia el objeto de amor. Rebotan ahí y vuelven al yo. Entonces. Es como. La idea freudiana es que los autorreproches. En realidad son reproches hacia el objeto. Pero vueltos hacia el propio yo. Es el problema melancólico fundamental. ¿No? En realidad las quejas que se hace a sí mismo. O que dice sobre sí mismo. O las querellas que se hace a sí mismo. Son la expresión de un sentimiento doloroso. De algo que realmente le duele como tal. ¿Sí? Pero todo esto rebajante que dicen de sí mismo. Todo esto humillante que dicen de sí mismo. En realidad lo dicen de otro. Es el punto fundamental. ¿Sí? Entonces. Vamos a una cita textual. Para entender cuál fue el proceso para la formación de la melancolía. Así como hablamos sobre la formación del duelo. Ahora veremos el proceso para la formación de la melancolía. Dice Freud. Hubo una elección de objeto. ¿No? Una ligadura de la libido a una persona determinada. ¿Está ahí? Lo normal. Se elige un objeto en el sentido de que se le deposita libido. Catexia libidinal a una persona. Por obra de una afrenta real o un desengaño de parte de la persona amada. Sobrevino un sacudimiento de ese vínculo de objeto. O sea se sacude la libido y se saca. Ya sea porque se peleó con el novio. O porque el novio se murió. ¿Sí? El resultado no fue el normal. Que habría sido el quite de la libido de ese objeto. Y su desplazamiento hacia uno nuevo. ¿No? Que habría sido lo normal. Que esa libido se sacara de un objeto. Y luego estuviera disponible para ponérsela a otro objeto. Retomo. Que habría sido el quite de la libido de ese objeto. Y su desplazamiento a uno nuevo. Sino otro distinto. Que para producirse requiere de varias condiciones. La investidura de objeto resultó poco resistente. Fue cancelada. Pero la libido libre no se desplazó a otro objeto. Sino que se retiró sobre el yo. ¿Sí? Ahí tiene la primera parte de la cinta. Entonces. Hasta ahí. El proceso normal. Digamos. Uno hace una catexia libidiana sobre un objeto. Ese objeto se pierde. Ya sea que porque se termina la relación. O porque se muere. Y lo que tendría que haber pasado. Es que esa libido esté disponible. Para poder usarla en otros objetos. ¿No? Uno se pelea con una pareja. Y se vuelve a enamorar de otra persona tiempo después. ¿No? Acá lo que pasa es que ese libido flotante. De la cual se deshizo del objeto. En vez de ponerse. Estar disponible para utilizarla en otro objeto. Se queda aferrada al yo. Vuelve hacia el yo. Sigo. Pero ahí. No encontró un uso cualquiera. Sino que sirvió para establecer. Una identificación del yo con el objeto resignado. ¿Entienden? Es como si la libido trajera algo de ese objeto. Y entonces. Cuando se deposita sobre el yo. Genera que ese yo se identifique con el objeto. Entonces. Es como si. De alguna forma. Se internalizara el objeto. ¿Entienden? Hay una parte del yo. Esta parte dividida que habíamos hablado. Una parte del yo se identifica con el objeto. Entonces. Empieza a funcionar la otra parte. Crítica. Hacia esa parte identificada. En realidad. Es como si el proceso natural. Que fuera externo. Se interiorizara. ¿Entienden? Hay una parte del yo. Que se vuelve el objeto. Y otra parte que sigue siendo el yo. Entonces. Las críticas normales. Que el yo le haría a ese objeto. Se las empieza a hacer a sí mismo. Porque hay una parte del yo. Identificada con el objeto. Espero estar siendo claro. Y no. Y no confundir los demás. Sigo. Pero ahí. No encontró un uso cualquiera. Sino que sirvió para establecer. Una identificación del yo. Con el objeto resignado. Esta también es una frase famosísima de Freud. La sombra del objeto cayó sobre el yo. Quien en lo sucesivo. Pudo ser juzgado. Por una instancia particular. Como un objeto. Como el objeto abandonado. Entonces. La sombra del objeto. Cae sobre el yo. Y lo que esto genera. Es que ese yo. Se le pueda tratar. Como si fuera el objeto. Continúo. De esta manera. La pérdida del objeto. Hubo de mudarse. En una pérdida del yo. Y el conflicto. Entre el yo. Y la persona amada. En una bipartición. Entre el yo crítico. Y el yo alterado. Por identificación. Me parece que está muy claro. Como lo describe Freud. O sea. Por un lado. Esa pérdida. Que es naturalmente. En el duelo. La pérdida de un objeto. En realidad. Se convierte en la pérdida. De una parte del yo. Entonces. Hay algo del yo. Que se pierde. Y por otro lado. El conflicto. Que antes iba. Entre el yo. Y la persona amada. O sea. Entre yo. Y aquel objeto. Que yo amo. Ahora se convierte. En una bipartición interna. Del propio yo. Por un lado. El yo. Que se mantiene crítico. Y por otro lado. El yo. Que se identifica con ese objeto. Y es atacado. Y criticado. Por el yo crítico. ¿Entiendes la idea? Me parece que es muy. Es muy esquemático. Como lo plantean. Es como si. El conflicto. Se hubiera internalizado. Creo que esa es la idea. Fundamental. Se internaliza el conflicto. Y en vez de ser. Entre una persona. Y otra persona. Se convierte. En algo que. Batalla. En el interior. De la misma persona. Por un lado. Una parte del yo. Frente a otra parte del yo. Una parte del yo. Que se mantiene crítica. Y sigue atacando al objeto. En el sentido. De que está enojado. Solo que ese objeto. Ahora en vez de ser un objeto exterior. Que desapareció. Es una parte identificada. Del propio yo. Por eso la sensación. Clínicamente. Es. Que me ataco a mí mismo. ¿Me entienden? Estoy atacándome. Frecuentemente a mí mismo. Aunque en realidad. Estoy atacando. A partes distintas del yo. Es una forma. De atacar al objeto. Adentro mío. ¿Sí? Ahora. Ustedes seguramente. Estarán preguntando. Bueno. ¿Y por qué suceden a veces. Duelos normales. Y a veces duelos patológicos? ¿No? Lo interesante que dice Freud. En este punto. Es que. La pérdida de un objeto de amor. Es una ocasión. Realmente bastante privilegiada. Para que afloren. Todos los vínculos. De ambivalencia. En las relaciones de amor. ¿No? Entonces. Si hay algo característico. De la neurosis obsesiva. Para este momento. En Freud. Es que los vínculos. De la neurosis obsesiva. Siempre son. Ambivalentes. O sea. Por un lado. Tienen cuestiones. De amor. Y por otro lado. Cuestiones de odio. Entonces. La misma persona. Al mismo objeto. Por un lado. Lo ama. Y por otro lado. Lo odia. Esta ambivalencia. Parece que. Aflora. En el momento. En el que se pierde el objeto. Porque. Seguramente. Han visto a esa gente. Lo que hoy en día. Lo que hoy en día. Se llaman relaciones tóxicas. Una de las formas. En las cuales. Pueden pensar. El problema de las relaciones tóxicas. Es justamente. Que las relaciones tóxicas. No se pueden separar. Precisamente. Porque son profundamente. Ambivalentes. Es decir. Tanto odio. Que se desarrolla. En el momento de la pelea. Cuando se lanzan cosas. Se insultan. Se agreden. Se golpean. Y a veces cosas. Peores. Lamentablemente. En esa misma intensidad. Es que se siente el amor después. Entonces. En el momento. En el que la pelea se desarrolla. Se libera toda la gran cantidad de odio. Pero también. En otro momento. Se libera una gran cantidad de amor. Por eso son. Relaciones muy enfermas. En el sentido de que implican muchísimo odio. Y muchísima violencia. Pero también muchísimo amor. Entonces. Lo que quiero que vean. Es que la clave. Es cómo se desarrolla en esa relación. Procesos de ambivalencia. Entonces. ¿Qué tiene que funcionar? ¿Qué tiene que haber? Para que haya. Justamente un duelo patológico. Es decir. Una melancolía. Bueno. Primero la idea. En este momento de Freud. ¿No? De una neurosis obsesiva previa. Porque él identificaba. En este momento. A la ambivalencia. Con una neurosis. Con la neurosis obsesiva. Después se dará cuenta. Que hay ambivalencia. En casi todos los vínculos. Y después. Por ejemplo. La escuela kleiniana. Dirá que. La ambivalencia. Es esencialmente. El punto fundamental. De las relaciones. ¿No? Pero bueno. Tomémoslo con pinzas. Por ser este momento de Freud. Entonces. Lo que él dice. Si hay una neurosis. Obsesiva previa. O sea. Que implica mucha ambivalencia. En la relación con el objeto. Y a eso le sumamos un duelo. Lo que vamos a encontrar. Son muchos autorreproches. ¿No? ¿Por qué? Porque si el amor por el objeto. Se refugia en la identificación narcisista. El odio. Se va a ensañar. Con el objeto sustitutivo. El odio. Se va a ensañar. Precisamente. Con el objeto. Que sustituye al objeto perdido. ¿Y cuál es? Una parte mía. Entonces. ¿Qué hace? ¿Qué mecanismo se empieza a desarrollar? Bueno. Lo empieza a insultar. Lo empieza a degradar. Lo hace sufrir. Y cuando lo hace sufrir. Genera una satisfacción sádica. ¿Entienden? Porque es como si le hiciera al otro. Este es el punto para mí. Más importante. Clínico. Para pensar estos problemas. Que la clave de la melancolía. Es que es como si le hiciera a otro. Mejor dicho. Se hace a sí mismo. A lo que quisiera hacerle al objeto. ¿Entienden? Entonces. Esto puede ir desde. Autorreproches. Críticas. Hasta el suicidio. ¿No? Depende del nivel de sadismo que haya. Con el odio. Hacia el objeto que se perdió. Entonces. Por eso es importante lo. La ambivalencia que dice Freud. De la neurosis obsesiva. Porque si hay mucho odio. Estas tendencias sádicas. Y tendencias al odio. Lo que van a hacer. Es volverse hacia la propia persona. Si hay mucha ambivalencia. Con respecto al objeto perdido. Miren. Al fin y al cabo. De lo que se trata. Es que sí. Pensemos en este escenario. Creo que fue de funcionar. Imagínense una relación tóxica. ¿No? Como se les dice ahora. A las relaciones claramente ambivalentes. Que tienen. Montos muy fuertes de amor. Pero también montos muy fuertes de odio. Ahora. Imagínense una relación que se sostiene así. Y una de las personas muere en un accidente. Todo ese monto de odio. Sumado al duelo. Va a terminar haciendo que. Haya una parte del amor. Relacionada narcisísticamente. Identificada con el objeto. Y entonces. Las críticas que antes se le hacían a la persona. A la otra persona. Se vuelven sobre sí mismas. Vuelven hacia la propia persona. Y lo problemático. Dice Freud. Lo realmente tan peligroso de la melancolía. Es que dependiendo del nivel de sadismo. O sea. De cuánto odio haya involucrado. En esa ambivalencia. Puede derivar incluso. En el suicidio. En el suicidio. En el sentido de. Como un intento de matar al otro. Como no puedo matar al otro. Me mato. Esas melancolías. Que duran años. Y años. Y años. Y terminan en un suicidio. Porque uno se va dando cuenta. Que la gente. Tiende a echarse la culpa de todo. A atacarse por todo. A tirarse por todo. Se pega un tiro y se mata. Pero la clave. Es que es una forma de manejar. La identificación con el objeto. ¿Entienden? Todos esos sentimientos negativos. Que se tenían frente al objeto. Se vuelven hacia la misma persona. ¿Qué diferencia entonces? Un duelo. De una melancolía. En este sentido para Freud. Bueno. Que quizás en un duelo. Ustedes tenían una persona con menos ambivalencia. Con más sentimientos amorosos. ¿Entienden? Menos ambivalencia en la relación. Lo cual le permite. Tolerar la ausencia del otro. Le permite enojarse con el otro. Le permite atravesar el proceso de duelo. Y de pronto sacar toda la libido. Y listo. Ahora bien. Hay un punto para cerrar que es importantísimo. Y es la relación de la melancolía con la manía. ¿Sí? Hay muchas veces en los procesos melancólicos tendencias a volverse al revés. A darse vuelta y convertirse en una manía. ¿Sí? Una manía es en apariencia un estado de síntomas completamente opuestos. Una persona que todo el tiempo está feliz. Que todo el tiempo está alegre. Que todo el tiempo está exaltada. Que trabaja mucho. Que sale mucho. Que hace muchas cosas. ¿Sí? O sea. Sería como la contracara de la melancolía. Hay muchos procesos en los cuales la melancolía termina derivando en una manía. La pregunta es ¿por qué? De alguna forma. La manía es una manera que tiene el yo. De dar la sensación de haber vencido la pérdida del objeto. Es una forma maníaca de atravesar el duelo. ¿Sí? Es decir, el yo cree que supera la pérdida del objeto. Y sale rápidamente a la búsqueda de nuevas investiduras de objeto. Entonces, es la gente que se pelea esa noche con la pareja. Y esa noche sale a bailar a buscar otra. ¿Entienden? ¿Cuál es la idea? O sea. Porque la intención es rápidamente sacarle el libido y depositarlo en otro objeto. Rápidamente me refiero maníacamente. ¿Entienden? Porque la clave para poder hacer eso es maníacamente negar la importancia del objeto perdido. Negarla maníacamente. O sea, no me importaba. En realidad no la quería. En realidad no era tan linda. En realidad no era tan buena. En realidad yo nunca la quise. La forma maníaca de resolver ese problema va a permitir rápidamente tratar de buscar nuevos objetos para poder catectizar como objetos de amor. Y la forma de llegar a eso es suponer que el objeto anterior en realidad no tiene catexia. O sea, que es muy fácil deshacer esa catexia. ¿Entienden? O sea, lo que quiero decir con esto es que es un mecanismo maníaco ya sea en gente que tiene actitudes generalmente maníacas o en pacientes más neuróticos que se ponen maníacos. ¿Entienden lo que digo? Antes de atravesar todo el proceso de duelo, el dolor, todo lo que implica, rápidamente trata de resolver ese duelo, trata de resolver ese dolor saltándose el proceso doloroso. Que es el de sufrir por la persona, lamentarse por su pérdida, sentir que lo extraña, que lo necesita, enojarse. Todo el proceso del duelo se salta rápidamente y maníacamente se intenta pensar que ese objeto no era tan importante, la verdad. Así que como no era tan importante, puedo de alguna manera conseguirme rápidamente otro objeto. Por supuesto, el mismo Freud dice que esto será mayor o menor, será posible en mayor o menor medida dependiendo la calidad del vínculo de objeto que haya. O sea, si ya el paciente había elegido un vínculo de objeto narcisista, va a ser más fácil que maníacamente cambie de uno a otro. Por eso digo que hay pacientes más narcisistas que logran hacer esto de una forma más frecuente y hay pacientes más neuróticos que a veces se ponen maníacos. No son maníacos siempre, sino que a veces se ponen maníacos y otras veces se ponen más melancólicos. O para decirlo en términos kleinianos, se ponen a veces más maníacos y a veces más depresivos. Ahora, en cambio, el paciente que tiende a generar vínculos narcisistas, a él le va a ser mucho más sencillo sustituir un objeto por el otro. Porque esa catexia en realidad, como es un poquito de libido yoica puesta en el objeto, muy rápido se retira y muy rápido se pone en otra persona. Pero es la gente que nosotros nos damos cuenta, digamos que en la misma sociedad se da cuenta que hay gente que no sabe amar o que no puede amar. Porque los objetos de amor no le significan nada. Los puede sustituir una y otra vez. ¿Entienden? Espero ser claro en esto. Pero no pensemos ese ejemplo, sino realmente un paciente neurótico que está atravesando una melancolía, justamente una de las formas en que se puede dar vuelta a esa melancolía es convertirse en una manía. O sea, que el yo de pronto niegue la importancia del objeto, maníacamente suponga que lo puede sustituir por cualquier otro. Esto después evolucionará, por eso les decía en la técnica de Melanie Klein, porque en la teoría kleiniana, después esto va a evolucionar en lo que ellas van a llamar los tres mecanismos maníacos de negación, triunfo y desprecio. Lo que propone Melanie Klein. Fíjense que interesante, negación, triunfo y desprecio son tres formas de controlar al objeto maníacamente. Negación sería, realmente ese objeto no me interesa, no me importa, no me genera nada. Triunfo sería ganarle, de alguna forma vencerlo, vencer al objeto en el sentido de, bueno, yo pude olvidarla mucho más rápido de lo que ella me pudo olvidar a mí. Como una forma de triunfo, muy loca. Y también de desprecio. Ese objeto no vale nada. Ese objeto no valía nada, entonces rápidamente lo pude cambiar. Y no me duele haberlo perdido, porque como no vale nada, es un objeto que a mí ni siquiera me importa. Esas tres formas, son tres formas maníacas de controlar el problema melancólico. ¿Entienden? Entonces, la propuesta kleiniana de lo depresivo y de lo esquizoparanoide se va a mover en ese sentido. Es decir, qué tan capaces somos de aceptar la pérdida del objeto como algo que realmente nos duele, nos hace sentir mal y atravesar por este duelo sin caer en el desprecio maníaco de decir, ese objeto no me importa y por ende no sufro nada. Y tampoco sin caer en la cuestión melancólica de identificar una parte del yo con una parte del objeto y entonces caer en esta especie de letanía infinita que se extiende y se extiende en el tiempo. Bueno, espero haber sido claro y nosotros nos vemos la próxima. Estén muy bien. Estén muy bien.